Hola gente, ¿cómo están? Acaba de terminar el partido entre San Lorenzo de Almagro 1, Huracán 1. Huracán se recibe de ser el equipo más boludo de toda la Argentina. Es un equipo que la pechó al final, haciendo un penal insólito. Un penal que podría haber dejado pasar al jugador, el jugador de Huracán podría dejar pasar el jugador de San Lorenzo. Se recibe de boludo Huracán en esta fecha de los Clásicos. Creo que es el equipo más tontulo que existe en la faz de la tierra. Hoy le damos el título de ser el equipo más pecho frío de la Argentina. Pobre Huracán, pobrecito Huracán, yo quería que se haga historia, pero no fue así. Los Clásicos no se pierden. San Lorenzo con un hombre menos. Los Clásicos aprovechó que Huracán se durmió en esos últimos minutos y lo atacó, lo atacó, lo atacó y encontró un penal. Porque Huracán, lamentablemente para todos los que amamos este deporte, la pechó. Es una cosa de loco. Los hinchas de Huracán tienen que estar rompiendo toda la quema. Prender fuego los autos de todos los jugadores porque no pueden ser tan boludos. Al técnico lo van a pelar a cachetazos, a cócaro, le van a afeitar el bigote. Dios mío, Huracán, las cosas que tengo para decirle. Estoy más caliente yo que todos los hinchas de Huracán. Era algo histórico y deja pasar una chance única. Encontró en 10 minutos una expulsión y un gol. Y lo único que tenía que hacer, lo único que tenía que hacer, era seguir atacando a San Lorenzo porque San Lorenzo dejaba todos los espacios. No puedo estar tan caliente, señoras y señores. No puede ser lo que hace Huracán. Son unos boludos. Hay gente que daría la vida por jugar ese partido. Y estos mediocres de jugadores que tiene Huracán, la verdad que dejan todo que desear. Se tienen que ir caminando hasta la quema. No pueden salir nunca más de sus casas. Lo tienen que exportar a Malasia. No sé, tienen que vender a Cócaro o a Haití. No sé, ¿dónde van a jugar? ¿Dónde va a jugar el pibe que hizo el penal? No sé, por favor, que no pase nada. Esto es todo humor. Ahora sí. Creo que Huracán estaba trabajando muy, pero muy bien la defensa. Una desatención de un pibe, una lástima. La verdad que una lástima lo que le pasó. La verdad que había controlado muy bien Huracán todo el encuentro en el primer tiempo, cuando no tenía el balón. Se replegaba, quitaba la pelota y salía rápido de contraataque. San Lorenzo también trataba de hacer lo mismo. Creo que Huracán fue un gran partido. El partido mereció la victoria, pero el fútbol no es de merecimiento. Nada más que Huracán, como digo al principio en el sketch humorístico que hice, es un equipo boludo y hoy lo demostró. No se puede ser tan boludo de dejar pasar una oportunidad tan histórica como la que tuvo hoy el globo de Parque Patricios. Parque Patricios debe estar una locura, insultando a todo el mundo. La verdad es, para rever esta situación, hizo el 99% de las cosas Huracán las hizo bien. La verdad que es una lástima. Yo quería profundamente que gane Huracán. Creo que todo el mundo quería que gane Huracán, excepto los de San Lorenzo. Pero creo que todos querían que gane Huracán. Grité el gol de Huracán, gente. Yo grité el gol de Huracán. Ahora con esto se reciben de cebollita, se reciben de pecho frío. Y si no se van a la B, muchachos, pegan el palo. No le deseo el mal a nadie, eso de los autos y todo eso, es simplemente humor. Ya saben, den me gusta, suscríbanse porque a nosotros nos ayuda a seguir creciendo. Queremos hacer las transmisiones en vivo, por favor, ayudanos con tu me gusta y con tu suscripción. Comenta qué te parece. Muchas gracias y hasta el próximo video.